Música Detrás de la eliminación del IVA en alimentos y medicinas hay un criterio electoral, acusan empresarios. Si bien es cierto, es una medida que es populista porque va a beneficiar al partido como tal. El excandidato presidencial de las izquierdas vuelve a equivocarse con su pronóstico del impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos. Se quieren cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en transporte público, en libros. Persisten asimetrías en el México globalizado. Productores de cárnicos padecen por el cierre de mercados en China y en Rusia. El primer semestre tuvimos una sobreoferta de carne de cerdo en el mercado mexicano, que afectó absolutamente a todas las empresas porcícolas del país. Ganancias en la pelea del año. Un dato ilustra, en el combate de Las Vegas hubo asientos que se cotizaron hasta en 30 mil dólares. Música Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes, por si quiere participar de este ejercicio, son arroba efecto guión bajo financiero, la de este reportero arroba fermaldonado número 15, y hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx Y con esto, vamos a comenzar. Música El tema en la agenda de la semana fue ocupado por las diversas propuestas de modificación constitucional de la Presidencia de la República. Destaca la sendaria que motivó la inconformidad de la clase empresarial, por lo que consideró un ataque a las clases medias en este país, con la aplicación de gravámenes a colegiaturas en primer término, a las utilidades de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y otros rubros que ya son discutidos en la Cámara de Diputados. Vemos una iniciativa regresiva que desalienta la inversión y el crecimiento de las empresas formales, y que definitivamente no ayuda a crear los empleos formales que necesitamos todos los mexicanos. Toda reforma, especialmente una hacendaria, debe evitar la dinámica perversa de atender más al que más protesta, y de castigar a quien va mejor, producto de su esfuerzo y de su trabajo. Por eso nos preocupa una iniciativa que afectará en gran parte al estrato medio mexicano. El asunto principalmente radica en el impuesto a medicinas y alimentos. Si bien es cierto, es una medida que es populista, porque va a beneficiar al partido como tal, pero creo que también es algo que se tiene que seguir conservando, porque va a beneficiar a las clases más necesitadas. Por el otro lado, creo que en lugar de ser una tasa cero, debería de ser una tasa exenta, que eso permite que las grandes empresas no pidan las devoluciones del impuesto al valor agregado, para que no suceda lo que venía sucediendo, que la recaudación andaba por los 640 mil millones de pesos, y ahora había devoluciones por 670 mil millones. Entonces, bueno, pues es algo que debe de ser equitativo, principalmente para las grandes empresas. ¿Hay un criterio electoral en el hecho de quitar toda posibilidad de grabar alimentos y medicinas? Yo creo que a mediano plazo, creo que sí. Puede ser que por ahí vaya. Pero por el otro lado, en general, la propuesta está en términos más de beneficiar a la población necesitada y grabar a la clase media hacia arriba. ¿Cómo ves este criterio de grabar también las ganancias en la bolsa de valores, por ejemplo, que no había sucedido? Bueno, es algo que no estaba contemplado, pero en esta modificación de ley ya se contempla y creo que es razonable porque la mayoría de los mexicanos no invierten en la bolsa. Ahí se manejan grandes capitales que tienen en determinado momento utilidades importantes y que sí puede ser motivo de que sean grabados esas ganancias. ¿Los empresarios hubieran esperado que hubiera una forma o una suerte de cabildeo para poder construir esta propuesta? Desde luego. Creo que para nosotros será importante el ser tomados en cuenta. El tener algunas opiniones pueden abrir más el panorama a los legisladores para poder aprobar estas modificaciones de ley. De esta manera se convierte en unilateral, pero que en determinado momento es la única opción que tenemos o que se nos presenta. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acaba de decir que el diseño de este paquete, esta propuesta de reforma hacendaria, abre la posibilidad de un debate. ¿No te parece un poco tarde ya? Desde luego. Cuando la propuesta ya está presentada y simplemente se va a aprobar en el Congreso y en el Senado, desde luego que ya es tarde. La mayoría de lo que se pudo haber negociado ya va a ser muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo y eso limita las propuestas desde el sector empresarial. El paquete económico que entra a discusión como parte de este gran impulso a nuevas medidas impositivas establece claramente que hay una vocación social en el presupuesto. ¿Eso también está mal? No, no, no. Eso está bien. Eso desde luego que tiende a beneficiar a las clases más necesitadas. Aquí lo que hace un poquito de ruido es que esta medida no se vaya a convertir en una medida que beneficie a determinado partido. No solo los empresarios se dijeron sorprendidos por el tono y el contenido de la propuesta hacendaria de la presidencia. El excandidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, que había mantenido un beligerante discurso en contra de las políticas públicas de Enrique Peña Nieto, erró sus pronósticos. El 24 de febrero en Puebla dijo que los potentados no solo no pagaban el ICR y además promovían el aumento al impuesto al valor agregado. Así quedó asentado en varios testimonios. No solo eso, va a agravar más la situación, porque quieren cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en transporte público, en libros. Como ellos no leen, quieren aumentar el IVA del 16 al 19%. Ya después diría que fue un logro de la izquierda. Les recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y las cuentas en Twitter. Arroba Efecto Guión Bajo Financiero y la de este servidor, arroba Fer Maldonado número 15. O bien está la cuenta de correo electrónico, Fernando.Maldonado arroba Grupo Tribuna punto com punto MX. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato.